Las escenificaciones pedagógicas son herramientas didácticas que utilizamos los docentes para recrear un hecho histórico acadecido en el lugar de donde nosotros pertenecemos o puede ser cualquier otro lugar. El propósito de la escenificación pedagógica de la batalla de Boca Chica realmente es enaltecer la historia local, además del rescate de dicha batalla a nivel pedagógico de muchas historias perdidas que están tejidas dentro de esa escenificación pedagógica y de las investigaciones que nosotros como docentes tenemos que realizar alrededor de todos los entretelones que conllevan a dicha batalla. La batalla de Boca Chica tuvo trascendencia en la historia. En primer lugar porque hay una derrota contundente de José Tomás Bobes que estaba adueñado del centro. En segundo lugar fue por primera vez que está el ejército oriental al mando de Santiago Mariño en el centro y con él acompañado por primera vez en el centro con grandes hombres que después tuvieron repercusión repercusión en nuestra historia y nuestra independencia como fue Antonio José de Sucre, José Francisco Bermúdez, Manuel Valdés, José Antonio Sobate. La historia local es importante y todos nosotros como docentes, como maestros tenemos que partir de nuestras historias locales. Si nosotros nos enfrascamos en lo histórico social de todas las actividades que nosotros realizamos y contextualizamos todo lo que estamos haciendo a nuestro alrededor realmente damos con el clavo pedagógicamente en las actividades realizadas en nuestra comunidad. El contexto social de la guerra de independencia de ese momento del año de 1811 partiendo de 1811 después de la firma de la independencia era una clase social privilegiada o mantuano que querían desprenderse o independizarse de España. De ahí en adelante partieron muchos factores en común. Era un ejército dirigido por mantuanos al mando de esas clases mantuanas, por ejemplo, un Leandro Palazzo, un Simón Bolívar, un Montilla, José Félix Rivas, los Clemente, que todos eran de las clases privilegiadas. Y contra quién luchaba ese ejército de gente privilegiada que querían la independencia? Contra los mismos venezolanos que estaban mandados por españoles, pero a su vez había oficiales que eran criollos. Fíjense la incongruencia que hay en esto. Tenemos una guerra de los españoles que la contextualizaron al hecho local a Venezuela y un ejército patriota que peleaba era con las estrategias de ejércitos europeos. Ahí va en adelante parte de esa derrota de la primera república y parte de la culpabilidad de la pérdida de la segunda república. Las dos repúblicas cayeron, era una lucha armada de pueblo venezolano contra pueblo venezolano en ese momento histórico que vivimos de 1811 a 1814, donde cae la segunda república. El decreto de guerra-muerte en 1813 tiene para nosotros un punto importante. ¿Por qué? Porque ya tenemos un Bolívar claro de que estás o no estás. Y cuando él dice españoles y canarios, contacto con la muerte, el decreto de guerra-muerte es sumamente importante en ese momento. En ese momento que estamos en una patria naciendo o naciendo una república antes de la campaña admirable. Porque representa a un Bolívar estadista donde da las justas reglas a una guerra tan cruel como fue la guerra de independencia. Donde él dice españoles y canarios, contacto con la muerte, aún siendo indiferentes a la causa realista. Y perdona a los criollos y blancos que estaban, a los venezolanos, aún siendo, inclusive, casi que lo dice, aún siendo realistas. Esto origina el principio de lo que fue las primeras reglas en las guerras de nuestra independencia. El rol de Mariño antes de la batalla de Boca Chica, históricamente, es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Tenemos un Santiago Mariño de 26 años, 25, 26 años, en la región oriental, donde cuando él se encuentra con Bolívar, ellos dicen que, los orientales dicen que nunca, ellos perdieron la primera república porque ellos se mantuvieron en pie de lucha. Esto, a su vez, debilitó parte del ejército español. ¿Por qué? Porque estaban enfrentando lo que eran las tropas de Santiago Mariño que se encontraban en Oriente. Y esto trajo otras consecuencias que se explicarán más adelante para que podamos entender pedagógicamente por qué Bolívar en tres meses llega desde Cúcuta a Caracas casi sin oposición militar. La campaña admirable fue un hecho realmente, como lo dice su nombre, admirable. Tenemos a un Bolívar que sale de San Antonio a Cúcuta en mayo, plena época de invierno, divide al ejército en dos alas, la vanguardia la manda a un general de su confianza, que era Vicente Campo Elías, y en la retaguardia a José Félix Rivas. Imagínense la magnitud de la campaña admirable que en tres meses logra y se posesiona de Caracas. Hubo hechos dolorosos como la muerte de Atanasio Girardot en la batalla de Várdula, que tiene repercusiones dentro de esa campaña, porque fue una campaña del centro, pero se engrana dentro de la campaña admirable. ¿Por qué fue tan rápida la cometida de Bolívar con tropas, con ganados, arreando, trayendo todo lo que acarrea el traer cinco o seis mil hombres desde Colombia? Realmente, y esto lo explico responsablemente, porque parte del ejército de los realistas estaba combatiendo un levantamiento en la parte oriental. Tenemos a generales como Monteverde, combatiendo a Mariño, combatiendo a Bermudez en el oriente, tenemos a Cajigal, tenemos a Ceballos, que todos están tratando de eliminar ese núcleo de patriotas que estaban luchando en el oriente del país. Esto, por tal motivo, cuando ellos se enteran de que Bolívar viene desde el oeste, desde Colombia, ellos tratan de replegarse y dejan parte de la guerra en Oriente, que está casi ganada, o está ganada por Santiago Mariño, que es el libertador de Oriente. Quiero hacer referencia a todos estos personajes que hicieron vida con Mariño. Estamos hablando de un joven Mariño de 25 años, a un Antonio José de Sucre de 16, 17 años, a un José Francisco Bermudez, un poquito mayor que Mariño, de unos 29 años. Y esto es importante recalcarlo, porque vemos cómo en el año de la juventud nosotros tenemos que representar y hacer hincapié en esto. Pero no solamente tenemos que ver las edades de nuestros soldados patriotas o de nuestros oficiales patriotas, sino también de un José Tomás Joven, de apenas 28 años, donde él, con esa gran capacidad, lograba rápidamente armar un ejército en pocos meses. Tenemos un Bolívar de La Guaira a Puerto Cabello visualizando cómo hacía a un Bolívar que está preocupado ya porque ya está perdiendo lo que es la caballería, está perdiendo bastimentos, no tiene de dónde sacar soldados. Y ya se acerca el gran ejército de Boves que viene del llano. En ese momento, Bolívar toma la decisión en los inicios del año de 1814 y envía al general Vicente Campo Elías a que tome posiciones en lo que sería la Batalla de la Puerta. Campo Elías toma posición con 1.500 soldados en ese sitio estratégico de la Puerta que realmente hay que visualizarlo de esa manera. Es una boca chiquita por donde pasa el río Huarico y unas colinas circundantes. Boves viene y barra a Francisco Campo Elías en la Puerta, sale huyendo Francisco Campo Elías hacia la Cabrera, que estaba el fordín de la Cabrera, y logra entrar Boves al centro del país con ese gran ejército. Ahí ubicamos a un Bolívar ya, se retira a Bolívar y deja a José Félix Rivas en la victoria, deja a Francisco Campo Elías, lo deja en Cabrera, y Boves de ahí en adelante divide a su ejército en tres alas. Un ala o un ala del ejército manda a Francisco Rosetti a los Valles del Tuy para ver si puede tomar Caracas por los Valles del Tuy, manda a un Morales a la victoria para que agarre el camino a la victoria y fue a tomar la victoria y después Caracas, y él se queda curándose de una herida de una esquila de bala que recibió en el 3 de febrero de 1814, en la primera batalla de la puerta. Por cierto, tierra también Zamorana. De ahí tenemos que resaltar parte de esas historias locales, porque tenemos que argumentar no solamente las batallas ganadas, sino también las batallas perdidas, y el hecho histórico que incurre todo esto o la trascendencia histórica posterior a toda esta batalla. Con esta ubicación del ejército de Boves, tenemos que Francisco Morales, José Francisco Morales, cuando está luchando con José Félix Rivas en la victoria, José Félix Rivas logra derrotarlo. ¿Por qué logra derrotarlo? Porque primero está trincherado en el centro de la victoria, está casi perdido, llega Francisco Campo Alías, salva la operación militar de la victoria, sale huyendo Morales. En la batalla de la victoria, realmente y con toda seguridad, no peleó José Tomás Boves porque él se encontraba en la villa. A todas estas, Bolívar piensa y toma un lugar conocido por él, porque él se crió en San Mateo, y él conocía toda la zona y monta el parque en la casa natal de él, donde él vivió. No es la casa natal, pero nosotros los jaragueños presunimos que Bolívar nació en San Mateo. Esto es un comentario no histórico, pero sin embargo, continuamos y después podemos explicar las causas de eso. Tenemos a un Bolívar que monta su parque y toma la protección de parte de Caracas y la monta en San Mateo con su ejército. Él está al bando de ese ejército y tenemos a un Boves ya recuperado de la herida de la primera batalla de la puerta, atacando lo que es San Mateo. A todas estas, tenemos a un Mariño que ya ha salido de Oriente con más o menos 5.000 hombres. Bolívar está desesperado en San Mateo. Inclusive ocurre la inmolación de Ricaute el 25 de marzo. Ya Boves tiene rodeado a Bolívar y está casi que cae Bolívar. Y se ve sorprendido en Bolívar porque de un momento a otro, ese mismo 25, se retira a Boves. ¿Por qué se retira a Boves de San Mateo si ya tiene casi ganada la batalla? Porque sabe que viene Mariño de Oriente con más o menos 5.000 hombres. ¿Cuál fue lo que revivió Boves o pensó en ese momento? Si yo dejo a Bolívar, que está casi liquidado aquí, o el ejército libertador de Bolívar, combato a Mariño, que viene de Oriente, y derroto a Mariño y me vengo otra vez a terminar de derrotar a Bolívar en el centro. Todo esto pasó en horas relativamente, en horas y días después. El 25 se retira a Mariño, pero ya Mariño ha tomado el 31, el 30 en la noche, ha tomado posición en el sitio de Boca Chica. ¿Dónde queda Boca Chica? Boca Chica es el sitio donde desemboca el río Tucutunemo, en el río Huarico. Esa batalla ocurre en ese espacio pequeñito de esa desembocadura, donde Bolívar, Maríño, tomó realmente posiciones bien estratégicas y a pesar de su corta de edad, ya venía afogado de lo que fue la liberación de Oriente. El desenlace o enfrentamiento ocurre de la siguiente manera. En Camatagua se unen dos batallones que son del centro, que es Leandro Palacio con el Barlovento y Montilla con el Valencia. Estos dos batallones que se unen en Camatagua se vienen con Mariño hacia el centro. Acordémonos de algo importante. Mariño y su oficialidad y su ejército nunca habían estado en el centro. Es primera vez. Pero Montilla y Palacio sí son conocedores de la zona. Por ese motivo, Mariño los manda en la vanguardia como un preataque, los manda hacia la villa y más o menos a cinco leguas, a tres leguas del sitio de Boca Chica viene el enfrentamiento de esa poderosa caballería de Bobes, la cual quiere arropar a Palacio y a Montilla que vienen con más o menos dos mil hombres entre los dos batallones, mil quinientos hombres entre los dos batallones. Pero Mariño les manda a José Antonio Azuati que también, si vamos a la realidad, José Antonio Azuati que fue un mayor y vamos a las edades también, era un muchacho de 22, 23 años ya siendo mayor del ejército de Oriente. Este ayuda a que la retirada de este ejército de Palacio de Mariño que está más o menos si los ubico geográficamente, yo pienso que fue más o menos donde está el viaje de Villa de Cura actualmente, para que tengan una idea de ese poderoso ataque. Bobes no puede hacer el rodeo, mandan a Anzuategui y hay una retirada. ¿Qué pasa con esta caballería de Bobes? Se reagrupa y ataca la fuerza completa de Mariño que está en el sector de Boca Chica. El mayor destrozo de Bobes está más o menos porque Mariño envía a Valdés con parte de la caballería y parte de la infantería que la mandaba Antonio Tanango conjuntamente con la artillería que la manejaba Antonio José de Sucre. El mayor destrozo de la caballería de Bobes es ese enfrentamiento que no ocurrió sino con más o menos 200 fusibleros y la artillería que tenía Mariño. Bobes no pudo nunca entrarle a esa parte de Boca Chica se repliega Bobes hacia atrás y hace un movimiento forzado buscando los flancos los flancos derechos y flancos izquierdos. Podemos ver o visualizar ahorita también geográficamente que el flanco derecho visualizado desde la villa está ahorita no existe porque fue el inicio de la autopista que viene de San Juan de los Morros ahí había un cerro que era el flanco izquierdo de Mariño fíjense lo importante después de Boca Chica lo que ocurre ocurre esa entrevista tan esperada por los orientales como Santiago Mariño y tan esperada por los patriotas como Simón Bolívar el 5 de abril en la ciudad de La Victoria ya Mariño está en La Victoria a partir del 3 de abril esperando bueno conocer al libertador del centro que Simón Bolívar el 5 de abril se entrevistan en la casa de los Heller Rivas en La Victoria y ocurre esa tan esperada entrevista de esos dos generales Bolívar un poco de mayor edad tenía 29 años 30 años logra convencer a Mariño que venía con tan solo 26 años claro eran dos grandes líderes una entrevista de dos grandes líderes donde Bolívar le plantea a Mariño que mientras que los ejércitos estuvieran en el centro el mando lo tomaba Bolívar mientras que estuvieran donde él fue libertador del centro cuando los ejércitos se dirigieran a Oriente el mando lo tomaba Santiago Marín estas son hipótesis históricas que ocurrieron en esa entrevista que fueron retomadas por algunos historiadores de la época y transcritas lo cual Bolívar nunca cumplió Bolívar cuando llegó a Oriente siempre comandó parte del ejército es importante resaltar que Bobes después de la batalla de Boca Chica llega a Calabozo quizá una semana después y de ahí se traslada a Guayabal ¿por qué la figura de Bobes fue tan importante y causó tantos temores en el ejército libertador? Bobes en tan solo dos meses y medio logra conseguir y levantar un ejército más poderoso que el que se trajo el 3 de febrero en la batalla que derrota a Campo Bolívar en la primera batalla de la puerta a todas estas está un Bolívar preocupado por ese gran ejército que ya sabe que viene por Calabozo que es aproximadamente 7 mil hombres que trae Bobes y se vienen los dos manda primero el 14 manda Marinho a Santiago Marinho a la puerta a tomar posiciones y después él llega con un grupo de gente anecdóticamente Bobes barre a Bolívar y a Marinho juntos y los cuales uno sale huyendo hacia la victoria y el otro sale hacia Maracay de esta segunda batalla de la puerta donde realmente se pierde la segunda república hubiera un momento bien importante para la historia villecurana porque ahí es tomado preso Diego Jalón el coronel Diego Jalón fue compañero de Bobes en ese viaje que hizo de España eran amigos desde España y en algún momento de la vida pública de los dos Diego Jalón le hace algunos desaires a Bobes y Bobes ordena a sus decanes cuando lo ve por larga vista que le tomen preso al coronel Diego Jalón Diego Jalón es tomado preso en la batalla en la batalla de Boca Chica y es invitado al día siguiente a almorzar aquí en Villa de Cura en la casa por cierto en la casa de los ríos o la casa del santo sepulcro o la que se llamaría después la casa de su esposo Tomás Bobes y es fusilado después del almuerzo parándose del almuerzo Bobes dice bueno Diego yo me imagino que fue así la entrevista usted va a hacer un placer haberte visto Amanda los deca en el fusil imagínense la impresión de ese hombre que pensaba que se iba a salvar ese es uno de los momentos históricos y anecdóticos después de la de la batalla de la segunda batalla de la puerta y otro hecho trascendental e importante pero también no deja de ser anecdótico es que en la persecución que le hicieron a José Francisco Bermúdez eran más o menos era perseguido por 20 lanceros y él ya no podía el caballo no le daba más y él para salvar su vida lanza la capa roja que lo cubría los lanceros en vez de perseguir a velos eran capas muy valiosas en la época y se abocaron a agarrar la capa que traía un Bermúdez y logra escapar hacia la vía de la victoria también dentro de esta batalla ocurre que se pierde como lo dije anteriormente la segunda república tenemos a un bolívar preocupado por los 40 mil habitantes que hay en la ciudad de Caracas y convence a que los que no están con Boves llevarlos a su seguridad en Oriente resulta que ocurre la famosa inmigración de Oriente en el año en el año 14 donde Bolívar se lleva a 20 mil caraqueños de ahí casi sin comida bueno sin caballos porque ya se encontraba totalmente perdido y a un Boves siguiéndole los pasos desde Caracas esa fue la inmigración de Oriente donde logran solamente llegar 6 mil caraqueños con Bolívar a Caracas dentro de esos caraqueños ilustres e ilustras va Luis a Cacer a Arimendi donde conoce a donde va y luego se casa con el general Arimendi en lo que sería ahorita a la parte oriental a todas estas ese terrible año 14 tenemos a un ejército patriota en Oriente el cual es comandado por entre Mariño Bolívar Rivas quiere parte también de su gota de comandancia en el ejército y ocurre que viene Boves y va atacando lo que va dirigiéndose con ese ejército poderoso de Oriente y el 5 de Diciembre ocurre una de las batallas más grandes o la más grande donde se involucra la mayor cantidad de soldados se habla aproximadamente de 12 mil a 14 mil hombres en batalla 6 mil por parte del ejército patriota y el resto por parte del ejército de Boves en esta batalla es donde José Tomás Boves según dice Pedro Sarasa que era su compadre que era del ejército del general Pedro Sarasa que era del ejército con trota fue el que le dio el lanzazo a Boves lo desmonta del caballo y lo tumba pero no lo remata la historia popular dice que parte de esa muerte de Boves también se la achacan a Morales que por las rencigas y los problemas que ellos tenían en los inicios fue el que remató a Boves en el ejército en el sitio de la batalla en estos días me hicieron una pregunta de unos personeros que vinieron al pueblo aquí a Villa de Cura y me dijeron que donde estaba enterrado Boves porque no existía y gracias a Dios bueno que dentro de las lecturas que uno tiene me enteré desde hace muchos años que Boves fue enterrado en la iglesia de Urica pero que nunca se encontraron los restos de Boves porque la iglesia de Urica fue removida del sitio por eso es que en ningún momento aparecen los restos de José Toma Boves porque no hay un seguimiento donde estaba la iglesia anterior que tenemos como conclusión de ese terrible año 14 no hay nada más evidente que lo que dijo nuestro libertador Simón Bolívar que fue lo siguiente hubieron en ese terrible año 14 hubieron muchas batallas más fueron las que se ganaron que se las perdieron pero se perdió la república cuando Bolívar hace esta reflexión al final de la reflexión dice perdimos todo menos el honor del pueblo de laüllt de la de la